Estamos en el Parque Náutico, a pedido del Intendente, la Secretaría de Deporte está haciendo actividades recreativas para las familias, juegos para chicos, palestras, karting un momento muy lindo para empezar a reencontrarnos con todos los cuidados y los protocolos necesarios para que podamos pasar una linda jornada en familia con nuestros hijos, al aire libre y vamos a estar en diferentes puntos del distrito en simultáneo para las familias para que los chicos se encuentren y puedan tener actividades de una forma cuidada con el contacto con la naturaleza y el aire libre y las plazas de San Fernando que tan lindas están. Hoy vamos a estar en el Parque del Bicentenario, en la Plaza del Bicentenario, en la Plaza Carlos Gardel y acá en el Parque Náutico disfrutando, tenemos una palestra hermosa que van a estar con el cuidado de los profesores realizando las diferentes actividades, es importante que empecemos a disfrutar de nuestro espacio público que es tan importante para los vecinos y que hoy nos podamos volver a encontrar después de un trabajo mancomunado entre el vecino a la vecina, el municipio y hoy tenemos la posibilidad de ver esto que está mucho mejor y que tenemos la posibilidad de estar más del 90% de la población vacunada, así que es importantísimo poder empezar a disfrutar de los espacios públicos. Me parece muy bueno porque ayuda a que la gente concientice también más por el tema de salud y que se puedan sumar, así que los invitamos a que vengan, a que las clases están muy buenas veo que se respeta el protocolo y eso también está muy bueno. Me encantan y bien me enteré, vine porque se vive una energía muy linda, es un espacio muy sano para que se acerque toda la comunidad a compartir con los protocolos que la actualidad requiere, muy lindo. Me parece muy bien porque la verdad que los chicos con el encierro es como que los satura y está bueno que se pongan todas estas cosas y ellos lo disfrutan también.